Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en nuestra emisión de Código 7 para cerrar la semana y estamos cerrando con este bloque precisamente nuestro programa de esta noche. Agradecidos siempre de que nos acompañe, como en todos nuestros espacios de Noticieros Canal 7. Gracias en verdad. Vamos ahora a las conclusiones, pero antes, por supuesto que hay reacciones después de esta renuncia y el tema de seguridad, cómo se ve expuesto, o de inseguridad, se ve expuesto ante la sociedad a través de esta desorganización y falta de comunicación y dimes y diretes entre las propias autoridades. Algo comentaron también los diputados. Diputados del Congreso del Estado pidieron que el gobernador Juan Manuel Carreras López intervenga en una solución de fondo en seguridad pública. Consideraron preocupantes las declaraciones emitidas por el director de la Policía Estatal, Raúl Alaniz, emitidas en contra del secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga. El diputado de Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos, dijo que la violencia y la inseguridad han crecido considerablemente en San Luis Potosí y es hora de ponerle remedio. La violencia y la inseguridad se ha incrementado de manera terrible en San Luis Potosí y hay responsables con nombre y apellido que tienen la obligación precisamente de salvaguardar los bienes, la vida de los potosinos. Sugirió establecer mecanismos que mejoren la seguridad y permiten a los potosinos salir sin miedo a la calle. Y establecer mecanismos que nos permitan vivir en paz y sin miedo. Es gravísimo lo que está pasando. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, pidió cambio de estrategias. Recomendó intensificar las acciones de vigilancia en la ciudad y en especial en el penal de La Pila, para evitar desórdenes que puedan quebrantar la tranquilidad del centro de reclusión. Yo quisiera que este momento se aprovechara para lograr realmente un cambio en estrategia. Cuando se zarandean los cimientos de un edificio, es momento de limpiar el polvo. A mí me parece que ese momento llegó a San Luis Potosí. El coordinador de la Diputación del PRI, diputado Mauricio Ramírez Conichi, también consideró necesario implementar nuevas estrategias de seguridad. Creo que siempre debemos estar abiertos a hacer, o aprender, o buscar algunas estrategias, equipos, nuevos lineamientos que siempre abonen a eso. Yo creo que esa apertura es necesaria en cualquier área, en pro de hacer mejor nuestro desempeño y nuestro trabajo. La diputada Paola Arreola Nieto, quien fue presidenta de la Comisión Jurisdiccional encargada de estudiar el caso del secretario de Seguridad Pública Estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, explicó el motivo por el cual salió absuelto el funcionario. Dijo que no hubo motivos para enjuiciarlo. Esta fue la razón por la que el juicio político no prosperó. La diputada del PT dijo que el trabajo de esta comisión fue profesional. Pues como siempre lo manifesté, no contaba con los elementos necesarios, no encuadraba en las causales de procedencia y de improcedencia del juicio político. Nosotros condejamos los documentos y las pruebas y las revisamos, que tenían un vínculo en la página web de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces eso fue la fundamentación. El coordinador de la Diputación Panista en el Congreso del Estado, Rolando Gerbelara, dio su voto de confianza al secretario Pineda Arteaga. Pidió tener confianza en sus acciones. Pues yo sí quisiera darle el voto de confianza, porque yo creo que es el momento ahorita de cerrar fila a los potosinos, de darle esa seguridad a los ciudadanos, que tanto reclamamos. Y si en un tiempo ya más determinado no hay otras acciones, otros resultados, bueno, pues sí pediremos acciones que correspondan. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Ahí está la opinión de algunos legisladores de la 62ª en San Luis Potosí. Hay quien le da un voto de confianza al secretario Pineda, hay quien está seguro de que la estrategia no es la adecuada, pero se necesitan soluciones. Una idea, una estrategia, un trabajo real que rinda frutos de manera inmediata, Betty. Así es. A mí me parece que el tema del número de elementos que tenemos en San Luis Potosí, a partir de que estuvo el comandante Naya a la fecha, ha ido decreciendo. O sea, cada vez sabemos más potosinos y potosinas en el Estado, o personas, pues, porque pueden venir de otros lados, y cada vez hay menos policías. Entonces, es una incapacidad física, pues, para cubrir el territorio. Luego, pues, muchas patrullas, ahorita que lo comentaban los rinos, estos que tienen en exhibición, pues, claro que van a estar en exhibición. Si no les meten gasolina, ¿de qué nos sirven estos carritos tan monos, tan simpáticos, y que podrían hacer tantas cosas? Hay un asunto que me parece importante. Está por inaugurarse el C5. En la capacidad de monitoreo que tiene este edificio, no, esta infraestructura nueva, la verdad es que podríamos tener cubierta la, sobre todo, zona metropolitana, con el monitoreo de las cámaras. Actualmente, en el Estado hay 2.000 cámaras, que no quiere decir que todas sean de seguridad pública del Estado. Algunas son municipales, de los municipios y las conectan, y otras incluso de particulares. Pero bueno, ya que las tienen instaladas, las ocupan. Yo se lo comentaba a Jaime. Jaime, espero que esto no se convierta en un elefante blanco. La verdad, el edificio es de primer mundo, y hay un montón de tecnología. Pero si no tengo las cámaras en las calles, los operadores que vigilen, y la capacidad de respuesta, ¿de qué me va a servir? Pues, tanta... El elefante, ¿no? Yo me quedo con la última, porque tú hablabas de que tenemos 2.000. Y pasa con lo que sucede con las cámaras de vigilancia privadas. Hubo una moda, vecinos vigilando, el grupo de chat. ¿Sabe para qué han servido las dichosas cámaras, tanto particulares como públicas? Para tener un bonito retrato de nuestros delincuentes. Eso es lo que ha acabado la grandiosa estrategia de llenar de cámaras algunas operativas, otras que de plano ya necesitan un Windex. Pero en eso ha acabado. En que tenemos un bonito retrato, un lindo inventario gráfico de cómo van saliendo nuestras cosas en menos de 10 minutos. Porque al final de cuentas, si no llegan, si los policías llegan media hora después, pues, ¿qué carambas hago? Capacidad de respuesta. Pues sí. Paulina, después de platicar todos estos puntos y darnos cuenta que realmente tenemos una crisis muy importante en materia de seguridad en San Luis Potosí, y con la investigación y el trabajo que tú has realizado durante mucho tiempo, ¿cuáles crees que serían los puntos a seguir? ¿Qué sería la estrategia adecuada? ¿Cómo podríamos empezar a construir un San Luis seguro? Primero, dejar de ver al actual secretario en los eventos sociales, que eso pasa continuamente. Hubo un ratito, ya le entiendo por acá como que medio le paró. Lo entendió, sí. Estuvo así como que bajándole. Es que también los catorrasos han estado, ya sería demasiado eximición. Pero durante mucho tiempo le estuvieron diciendo, y aparte, no es de que te digan, digo, es obvio, tú tienes un trabajo, entonces, ¿qué haces por allá en la foto sonriendo, posando y platicando? Y así como que aquí estoy. Y mientras allá deshaciéndose todo el estado, ¿no? Cayéndose en pedazos. Pero yo aquí estoy parado en un lugar muy bonito, en un lugar muy elegante, incluso de traje, ¿no? Ya ni siquiera con el uniforme. Uno los quiere ver activos. Uno los quiere ver afuera, los quiere ver, si quieres, sucios, manchados, como sea, pero los quieres ver con resultados. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo principal, independientemente de cualquier punto. Yo lo quiero ver haciendo, por lo que nosotros, como ciudadanos, lo estamos contratando por medio de la persona que efectivamente lo puso ahí. José Manuel, ¿qué otras alternativas puedes encontrar para lograr esa tan ansiada seguridad en el estado? Creo que esa es una importante. En antaño había un dicho, en los finales de los ochentas, Betty, no me podrá, no somos a final de cuentas padres. Ya me ventiló. Somos padres en esa generación aguerrida y de lucha. En ese entonces, en la época de crisis, había las fiestas que las querías con Leopoldino. ¿Cómo la quieres? ¿Con Leopoldino o sin Leopoldino? Hoy por hoy, en esta época milenial, hemos llegado al punto de ¿cómo la quieres? ¿Con secreto de seguridad o sin secreto de seguridad? Triste situación. Mientras tanto, tenemos un mal reclutamiento, no existe interés, y sería el punto que tendríamos que atajar en el momento en que tenemos que tener un refresco en las corporaciones. Que sea atractivo para la gente acercarse de nueva cuenta a la policía. Cambiar esa percepción de que no tienes empleo, no la hiciste de taxista, no la hiciste de... Pues ya acabas de policía. Eso es una percepción muy... Aunque sea de policía. Aunque sea de policía. Eso es muy triste. Porque además de que hay menos elementos, los que se encuentran hoy por hoy, ya tienen edad de entre 30 a 40 años. Es decir, es un policía que ha ido envejeciendo y que no se ha ido renovando. ¿Qué va a hacer un señor de 40 años contra una bola de delincuentes que ya ni siquiera son de 20, que ya tienen de 12 a 18 años? Es más, que inclusive no los vas a poder procesar como adultos porque son menores de edad. ¿Qué haces ante esa situación? Pues tienes que renovar. No tus camaritas. También a la par ir renovando tu plantilla de policía. Sí, por supuesto. La operación y el trabajo de los propios elementos policíacos, pues las nuevas generaciones no están completando, no están seleccionados o tratando de agarrar el trabajo de los que se van. Se van más policías de los que llegan. Y eso es precisamente lo que comentaba Betty. Los policías se están acabando. Sí. O el número está decreciendo mientras la población está en aumento. Betty, casi nos damos tus conclusiones, tus propuestas para tener un sanismo aseguro. Bueno, a mí evidentemente me parece que se tiene que reforzar el número de personal, de operativos, instalar las cámaras. El número de 2.000 cámaras te daría la capacidad de cubrir una ciudad, no todo el Estado. Entonces necesitamos más cámaras y las personas para reaccionar a los eventos. Y por otro lado también tenemos un asunto en la Procuración de Justicia. Las personas que detienen luego quedan solamente detenidos y los sueltan a las horas. Ese también es un gran... Delincuencia e impunidad. Delincuencia, delincuencia, impunidad. Y la verdad, un poco de falta de transparencia y es lo que está matando a este Estado. Esto es parte del pequeño análisis que podemos hacer en materia de seguridad sobre lo que vive el Estado de San Luis Potosí en estos momentos, después de haberse cimbrado aún más con la decisión y la forma, la manera en que renunciara, el ahora ya exdirector general de Seguridad Pública del Estado, Raúl Alaniz, con ese mensaje tan contundente, con ese ventaneo hacia el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda, aunque la autoridad quiera tapar esta situación, creo que esto se ha salido de control y las propuestas que puedan venir de todas las mesas de análisis de todos los grupos políticos, de los grupos empresariales, deben ser bien recibidas y poder alimentar eso que hace falta, pero que la estrategia pueda ser preventiva, no reactiva y que dé resultados lo más pronto posible. Miguel, hay una cosa. Se le ha abierto el espacio al secretario de Seguridad Pública. Tú tienes la información. No nos estamos negando a abrir los espacios aquí en Canal 7. Hoy, precisamente estaba invitado y confirmado el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda, desde la semana anterior, su equipo de trabajo me confirmó su presencia en este mismo espacio y a mitad de semana, justo el día de la renuncia de Alaniz Beltrán, me cancelaron y diciéndome, lo lamentamos, algo muy sencillo, no podemos estar. El espacio está abierto, creo que se puede aprovechar para informar a los potosinos, para decirles la realidad de lo que está pasando y poder platicar entre nosotros, analizar la situación que seguramente habrá propuestas, surgirán ideas donde, tal vez no por nosotros, sino por lo que representamos en la voz de la gente que pudiera alimentar lo que hace falta en las calles en materia de seguridad. Les agradezco muchísimo. Betty, dime. Antes de irnos, a mí me parece que es importante también tomarnos un momentito para reconocer la valentía de Alaniz Beltrán. Él pudo haber firmado una carta por intereses personales, me retiró de mi trabajo, pero creo que, como lo decía al final de la carta, como potosino, sentía la responsabilidad y dejó plasmadas algunas de las inconsistencias, irregularidades que él conocía desde adentro y ojalá que no quede nada más como testimonio en la carta, sino que se actúe en consecuencia. Creo que se ha sentado un precedente desde el gobierno federal con las renuncias del titular del Seguro Social y de la Secretaría de Hacienda y se están replicando ya ahora en los estados y es un buen ejercicio a fin de cuentas decir las cosas como son. Betty, agradezco muchísimo tu presencia con nosotros y esperamos pronto verte nuevamente. Muchísimas gracias a todos, que tengan buena noche. Gracias, Paulina Rodríguez, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Miguel, gracias José Manuel y por supuesto nuestra invitada especial, nuestra invitada de honor, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. Gracias. José Manuel Ández Chaires, gracias. Gracias Betty y gracias Miguel, Paulina por en esta hora dar un breve análisis. Nos faltó tiempo, es un tema muy complejo. Vamos en el primer paso, habrá que dar respuesta al segundo. Seguramente daremos el segundo, el tercero y más porque es un tema que nos preocupa a todos los potosinos. Soy Miguel Gallegos, gracias por estar con nosotros esta semana informativa a través de Noticieros Canal 7. Así cerramos Código 7 esta noche. Si va a la feria, cuídese mucho, protéjase, diviértase lo más que pueda, pero siempre, siempre guarde la compostura y esa responsabilidad como miembro de una familia, como padre, como hijo, como hermano o simplemente como un ciudadano normal y cualquiera, cuídese mucho y haga las cosas con responsabilidad. Disfrute también, le esperamos con bien el próximo lunes. ¡Gracias!